Es una de las noticias más horrendas, más difíciles, y que me repugnan como Fiscal General de la Nación, como colombiano, como padre de familia, como hombre, que se puedan presentar hechos como los que ocurrieron en el departamento de Risaralda. Ahora, ustedes saben muy bien que la Fiscalía General de la Nación, en el marco de su acción que prioricé desde los primeros días de mi Administración, para perseguir a aquellos que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes, produjo en menos de 72 horas un resultado contundente contra un hecho doloroso para los colombianos. El día de hoy, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a siete soldados regulares que prestaban su servicio obligatorio en el Batallón de Alta Montaña de Génova, Quindío, y que estaban en apoyo operacional al Batallón de Artillería San Mateo, en la ciudad de Pereira. A estos bandidos que mancharon su uniforme y que mancharon la dignidad de la niñez en Colombia, se les solicitó también medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autor y uno como cómplice. Estas personas, como lo dije anteriormente, se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario debido a la gravedad de los hechos, ya que estamos en presencia de una menor de edad que además es perteneciente a la etnia en veracativos. En menos de 72 horas en un enlace con las diferentes autoridades y liderado por la Fiscalía General de la Nación, nuestra directora y delegada de Seguridad Ciudadana, la doctora Carmen Torres, la directora seccional de Pereira, se produjeron más de 40 actos de investigación en actos urgentes relacionados con este ilícito. Debo decirle al país que esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos. No vamos a hacer un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. A los ciudadanos, a los padres de familia, el Fiscal General está en la calle y en los territorios. El Fiscal General no está encerrado ni confinado. Sus funcionarios están en las calles. Estamos dándole la vuelta al país para que la gente sienta que nuestras manos están allí con apoyo. Hoy es un día triste por lo que ocurrió, pero es un día muy importante por la eficacia de la justicia. 72 horas y esos bandidos están tras las rejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!